De madrugada y escoltados por la Policía Nacional. Así han llegado hoy las vacunas de Pfizer y Moderna a Huesca, al Hospital San Jorge. Son seis equipos los que han salido a las cinco y media de la mañana de Zaragoza para garantizar que los viales llegaban sanos y salvos a la provincia ausense. Han escoltado también las dosis para Jaca, Calatayud y Teruel. Aunque ya no es la primera vez que la vemos, esa imagen nos sigue generando esperanza. Igual que en Huesca, la segunda dosis de Pfizer ha llegado a 50 residencias de Aragón. Estamos en la residencia Somontano de Barbastro, Sonia Badía, donde ya ha empezado a inocularse esta segunda dosis. Eso es, aquí 35 usuarios y 10 trabajadores han recibido la segunda dosis de la vacuna. Cabe destacar que ellos fueron los primeros de la provincia de Huesca en vacunarse, ya que aquí, desde que comenzó la pandemia, no se ha producido ningún contagio. Los viales han llegado a las once y media de la mañana, escoltados por la Guardia Civil. Los primeros en recibir esa dosis han sido las personas mayores, los residentes de este centro, y después ha sido el turno de parte de los empleados que respiran aliviados tras esta segunda y última dosis. A partir de aquí, en unos 12 días, quedarán inmunizados. Entre aplausos ha llegado la segunda dosis de la vacuna a la residencia Somontano de Barbastro. Lidia Navarro ha sido de nuevo la primera en recibir el pinchazo. Por lo menos un día, pero sí, si se vacuna todo el mundo pronto y tenemos la suerte de que esto se va atajando. Como ella, otros 34 residentes se han vacunado. Después lo han hecho los trabajadores. Es un paso más, un paso más y un paso muy grande y muy importante para todos. Yo es que tengo toda la esperanza puesta en ella. En total, han sido 10 los empleados de esta residencia que han recibido la vacuna. Siempre puede haber un efecto secundario, entonces de 20 personas que hay en plantilla, decidimos que fuera la mitad porque si alguien nos encontraba bien, pudiéramos doblar turnos o pudiéramos tener persona suficiente para poder seguir haciendo el trabajo en el centro. La vacuna también se ha enviado hoy a otras residencias de Aragón. Se van a vacunar 107 residencias en todo Aragón, de ellas 50 por primera vez. Y esto quiere decir que estamos en los planes previstos y cumpliendo un poco los plazos que Salud Pública ha ido marcando. Pero esto no nos debe relajar, ¿no? Tenemos que seguir siendo responsables. Todas las residencias de la zona de salud de Barbastro ya están en el proceso de vacunación. Un paso más para llegar a la esperada inmunidad. Y mientras los mayores empiezan a recibir ya la segunda dosis, ha comenzado la inmunización del personal sanitario en varios hospitales. Los primeros, Ingrid, quienes trabajan en las unidades de cuidados intensivos y de urgencias. Y personal de unidades COVID y hasta profesionales de limpieza que trabajan en primera línea. Un día nos han asegurado lleno de esperanza porque para ellos marca el principio del fin. Se vacuna a un ritmo de vértigo. Más de mil profesionales sanitarios diarios entre los dos principales hospitales de Aragón. Pero en este proceso también hay diferencias. Mientras en el Hospital Miguel Cervet se está inoculando la vacuna desarrollada por Pfizer, aquí en el clínico se administra la vacuna realizada por los laboratorios Moderna. ¿El por qué? Esta vacuna soporta mucho peor los desplazamientos y se debe administrar a una temperatura no superior a los 25 grados. Unas condiciones que se dan en esta carpa que ven a mi espalda. Esperamos que tengamos inmunidad más fuerte. Son sanitarios con los que se continúa la vacunación de profesionales en el clínico Loza Noblesa, en Zaragoza. La carta instalada en este centro permite ajustarse a los condicionantes de la vacuna de Moderna. Aquí hoy se van a inocular 330 dosis. También tenemos que ir mejorando el proceso, ¿no? Y iremos incrementando y a lo que podamos, mi objetivo es llegar a casi 600 al día. Los primeros en ser citados están siendo quienes trabajan en primera línea, zonas COVID y cuidados intensivos. Y ha sido muy, muy, muy duro. Ahora son urgencias y la verdad es que es algo más suave. Y estábamos deseando que nos pusieran la vacuna y que todo esto pase ya. De la misma manera, en el Hospital Miguel Servet, aquí hoy vacunan a un profesional cada minuto y medio. Prevén inmunizar a más de 2.500 a la semana de todas las categorías profesionales. Si el ritmo de suministro de vacunas sigue en esta misma línea, podremos vacunar en seis semanas a todos los profesionales. Felicidad entre quienes la reciben porque aseguran es el principio del fin. Hoy que era el lunes más triste del año, según los americanos, para mí es el lunes más feliz de estos dos años. Es una sensación ya de alivio porque hemos pasado tanto durante estos meses. Hasta el momento, Informa Sanidad, se han distribuido casi el total de las 42.000 dosis recibidas. Hoy han llegado otras 7.000 más. Hasta el 15 de marzo, Aragón prevé haber recibido 200.000 dosis. Eso es lo que tenemos previsto vacunar si no aumenta el ritmo de llegada de vacunas. Ni más ni menos. Es decir, alrededor de 100.000 personas a las que podremos vacunar. A lo largo de esta semana, se espera completar la primera dosis de toda la atención primaria de la comunidad.